Y hasta Jesús, con mi salvación, le tengo tal y tengo perdón, es que la verdad, tengo tal y Dios, a ti mi vida, a ti mi vida te daré. Tómalo, tómalo. ¡Lleva! Tómalo. Y hasta Jesús, con mi salvación, le tengo tal y Dios, a ti mi vida te daré. Y hasta Jesús, con mi salvación, le tengo tal y Dios, a ti mi vida te daré. Y hasta Jesús, con mi vida te daré. Te daré. Te daré. En tus manos, en tus manos de sal. Tómalo, tómalo. ¡Lleva! 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 Yo quiero yo en plenty. Yo quiero yo en plenty. y vamos a dormir. Seguimos bien para ponerte toma, tomalo toma, 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 toma no, 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 te quiero yo te quiero ellos tomalo 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 que lo tome ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!